Duro, yo siembro, yo siembro la amistad. ¿Qué sigue? Yo. Yo siembro la felicidad. Siembra la felicidad. ¿Quién sigue? Yo siembro la alegría. La alegría. Ya sabe, profe. Hágase acá. Y se va sentando allá. Yo siembro el amor. Tú siembras el amor para la alegría. Deja que el dueño la pare. Siga. Yo siembro la calma. Siembra la calma. Siga. Yo siembro la paz. Siembra la paz. Yo siembro la paz. La paz. Yo siembro la alegría. Siembra la alegría. Duro. Yo siembro la valentía y la alegría. Hizo dos. Venga, paren bien la alegría. Yo siembro la valentía. Que cada uno acomode su florecita. Yo siembro la honestidad. Siembra la honestidad. Yo siembro la amistad. Siembra la amistad. Yo siembro el cariño. Siembra el cariño. Acomódelo bien. Sigue. Yo siembro la amistad. Siembra la amistad. Yo siembro el amor. Mami, yo le dije conmigo. Siembra el amor. Es cierto que yo... Sigue. 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 Gracias.